Vamos a enlazarnos hasta Guadalajara, Adolfo, si te parece. Venga. Con Juan José Frangí, vicepresidente de los Estudiantes Tecos. Señor Frangí, buenas noches. Bueno, pues para confirmar la buena noticia de que este muchacho, David Buarque, de la Sub-20, estará viajando a Barcelona ya para enrolarse con el español. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Adolfo, buenas noches. Hola, Juan. Un gusto. Igualmente. Pues la verdad, muy contentos. La verdad, creo que es un orgullo para la institución. El muchacho que tenga una oportunidad, Tufik, yo creo que es muy merecida. Y bueno, se va por un año en calidad de préstamo, con una opción de compra. Y bueno, la verdad yo creo que ahora se están yendo los muchachos muy jóvenes de Europa y hay que darles la oportunidad, ¿no? Yo creo que sería muy egoísta de parte del club en no abrirles las puertas a que puedan emigrar a otro país y que tengan un futuro mucho mejor que el de aquí. Es una experiencia, digamos, nueva para estudiantes vender jugadores hacia Europa. ¿Qué tan conveniente es dejar ir un talento que podía haberse desarrollado aquí en la Liga de México? Es el primer jugador que sale en toda la historia de estudiantes y que sale de las fuerzas básicas. Yo creo que no, yo creo que sería muy egoísta, ¿no? Sabemos que es un jugador con gran calidad, que nos puede servir en el primer equipo, pero bueno, esas oportunidades no se dan a diario y hoy por hoy, bueno, nace esta oportunidad. Él ya se había ido a probar a Holanda, si ustedes recuerdan, estuvo probándose en Holanda, estuvo probándose en España y bueno, hoy sale esta oportunidad y bueno, pues adelante a brindarle todas las oportunidades, todas las facilidades que necesite. Juan, en esta cuestión económica, ¿cómo les va a ustedes? Si es que ya hay varios jugadores mexicanos que se van acomodando en el balompié europeo, ya no es lo que en su momento, en otras décadas ocurría, ¿no? De que casi se iban regalados. Sí, no, no ha cambiado ya, obviamente pues el fútbol mexicano cada día está más reconocido en el ámbito y los jugadores, los equipos europeos saben la calidad con la que se está trabajando en las fuerzas básicas de México y los muchachos como están saliendo, ¿no? Pues claro está el campeonato de la Sub-17, igual los resultados de la Sub-20, ¿no? Entonces, va en condiciones atractivas para él, atractivas para la institución y bueno, esperemos si Dios quiere que tenga muy buen éxito el muchacho y que pues pueda hacer su futuro por allá. Bueno, Juan José, pues nada más rápido, nos vamos a ir sin dejar de preguntarte. ¿Las cantidades las podemos saber del préstamo, el acuerdo que llegaron o son, digamos, privadas? Sí, son privadas, nos ha pedido la institución, tanto ellos que se guarden las cifras, pero decirles que sí es una operación interesante tanto para el club como para el jugador. Bueno, pues qué gusto, felicidades para la institución por este primer traspaso a Europa, digamos, aunque se va en calidad de préstamo por el momento, ¿no? Sí, gracias, muy amables y estamos la verdad muy contentos y les agradecemos el espacio que nos dan en su diario. Bueno, muchas gracias José por tomarnos la llamada, buenas noches, hasta luego. Bueno, pues ahí está, lo reportábamos también en lafición.com hace algunos minutos.